La vieja ley del fútbol anunciaría hoy a los cuatro vientos un empate entre Sevilla y Athletic. A los dos. Es vale para estar en Europa, todo lo que sea lanzarse a tumba abierta por la victoria por estar en Champions, Sevilla, o ser sexto, Athletic podría empeorar sus posiciones. Pero también hay motivos para pensar que los dos saldrán a ganar, el Sevilla, para darle una despedida con honores a uno de sus iconos, Joaquín Caparrós, y el Athletic para ahorrarse ese horrible julio de previas que hace que el Sevilla, que las jugó este año, acabe con 61 partidos oficiales y harto de todo. Un camino tan largo te da para ser líder de la Liga, verte en Champions a final de la primera vuelta, hacer dos ridículos en Barcelona y Praga, despedir a tu primer entrenador, traer. De vuelta a un ídolo, Monchi, ganar el derbi con el entrenador de los viejos tiempos y luego estrellarte en... Tirona. Una montaña rusa de acontecimientos. En lo que Sevilla y Athletic si han hecho pinza es en el horario. Se esperan 25 grados a la hora del partido, pero esa temperatura, aparentemente moderada, no ha evitado que la Liga reciba... Un comunicado de protesta por parte del club de Nervión y que Yuri Berchiche se haya significado con su crítica. A Tebas nos toman el pelo. Hay un señor que se ríe de nosotros. A las 4 y cuarto en... Sevilla, que intente ponerse las botas y salga a jugar. Es una locura. El Sevilla fía todo a Ben Yedder. En el Athletic, el tema de la semana ha sido la despedida de su saeta. Pero nadie ignora el trabajo de... Gigante de Garitano, muy valorado en el señorial Palacio de Ibaigane. Let's block a des, guay. Ibaigane.